Ahora si te vas, no cambiaré de parecer, ya no puedo más, no lloraré ni extrañaré Con la soledad me quedaré y aprenderé a disimular, el duelo me empezó a romper Como lo evito a donde he salido, todos preguntan de ti que has ido Ya no me encuentro ni en las reuniones, tampoco a solas, cuando camino me olvidarás Te olvidaré y nada cambiará, porque así es la vida, no pasa nada Yo seguiré con esta herida que con el tiempo la sanaré Como lo evito a donde he salido, todos preguntan de ti que has ido Ya no me encuentro ni en las reuniones, tampoco a solas, cuando camino me olvidarás Te olvidaré y nada cambiará, porque así es la vida, no pasa nada Yo seguiré con esta herida que con el tiempo la sanaré Yo seguiré con esta herida que con el tiempo la sanaré Yo seguiré con esta herida que con el tiempo la sanaré ¡Gracias!